Hola a todos, esto es Peces House y hoy vamos a ver la ficha del tetrafantasma rojo. ¡Vamos a verlo! Como ya he dicho, en este vídeo vamos a ver la ficha de uno de los tetras más conocidos, en este caso es el tetrafantasma rojo. Su nombre científico es Hipersobrecon Sblegesi, os lo dejo por aquí escrito para que también lo podáis encontrar, ya que depende del lugar, puede que se llame de otra manera. El nombre de tetrafantasma rojo es el que se conoce como nombre común y el otro sería el nombre científico. Antes de continuar con esta ficha, si no te quieres perder esta y muchísimas más cosas que hay en el canal, por aquí abajo te puedes suscribir al canal y oye, déjame en los comentarios qué te parece este pez, porque la verdad es que ahí me parece espectacular. Y oye, si quieres que haga alguna de las fichas de los peces que mantengo en mis acuarios, dímelo en los comentarios y buscaré más información para hacer una ficha completa, con toda la información necesaria para que tú también los puedas mantener en tu acuario en perfectas condiciones. Dicho esto, vamos a continuar con el tetrafantasma rojo y vamos a ir a su ubicación. Principalmente lo encontramos en la cuenca de Lorinoco, en las zonas altas y medias de este río y en la mayoría de sus afluentes. Así que es un pez bastante, bastante extendido por diferentes países y sobre todo lo vamos a encontrar en zonas de aguas bajas y con muy poquita corriente. Es importante decir que a este pez le gusta estar en grupo, así que es un pez que vamos a tener que meter siempre con un grupo grande de más de 8 ejemplares. Si podemos meter 15, 20, será perfecto. Más adelante vamos a ver los litros que necesitamos para mantener a toda esta población, pero digo que necesitamos meter bastantes ejemplares porque esto nos asegurará que vivan perfectamente. Si nos fijamos en su forma, veremos que tiene una forma trapezoidal con las aletas caudal y anal muy alargadas. En el caso de los machos, veremos que en la punta tiene como una mancha negra con el resto del cuerpo en color rojo y en el caso de las hembras también el cuerpo rojo, pero aparte de esta mancha negra en la punta de las aletas, también veremos una franja blanca o amarilla en las hembras. Así que es bastante distintivo el macho de la hembra, sobre todo por esta franja que ya digo, que suele ser blanca y amarilla o en algunos casos puede ser también amarilla únicamente esta franja, pero solo lo tienen las hembras. La esperanza de vida de estos peces estaríamos entre unos 4 y 5 años, bien cuidado, nuestros acuarios pueden vivir perfectamente y para ello tenemos que cuidar los parámetros del agua. Lo primero vamos a comenzar con el pH, lo podemos situar entre 4,5 y 7,5 más o menos, es decir, tiene un rango bastante amplio, eso sí, aguas, lo que llamaríamos siempre ácidas, tirando aguas neutras. Yo en mi caso los mantengo en un pH de 6,3 y bueno, pues están, la verdad es que perfectos. En cuanto a la dureza, pues aguas blanditas, aguas de un GH por debajo de 10, ahí estarían bastante a gusto. Y luego en cuanto a la temperatura, pues temperaturas tropicales. Podríamos andar entre los 22 y 28 grados, más o menos. Por debajo no demasiado, porque ya empezaríamos a entrar en aguas frías y por encima podrían aguantar pequeños picos de 29, incluso 30 grados con muy buena ventilación y con muy buena oxigenación del agua, ¿vale? Esto es súper importante, sobre todo cuando llega el verano, que no se exceda la temperatura y que perdamos oxigenación dentro del agua. ¿Por qué? Porque son muy delicados en cuanto a la calidad del agua. No sólo en cuanto al oxígeno disuelto en esta, sino también a los compuestos nitrogenados, ¿vale? Entonces, mucho cuidado cuando hacemos un abonado excesivo, porque ese abonado excesivo de compuestos nitrogenados les puede causar la muerte, ya que son bastante delicaditos. Y también cuidado con no realizar los campos de agua cuando corresponde, porque esto también puede hacer que suban estos compuestos nitrogenados, el nítrito, el nitrato y, bueno, amonio, por supuesto, pues estos lo vamos a evitar siempre, ¿vale? Es decir, el acuario bien ciclado. Yo recomiendo introducirlos cuando el acuario ya lleve por lo menos un par de meses montado y ciclado. Con esto nos aseguramos que tanto nitrito como amonio hayan desaparecido de nuestro acuario o que sean los valores mínimos, es decir, que con los test somos incapaces de identificar, ¿vale? Que haya estos compuestos en el acuario. Y nitratos, pues vamos a mantenerlos siempre en torno a 5, ¿vale? Entre 5 y 10 podríamos movernos, pero siempre, cuanto más bajos, mejor, ¿vale? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos plantas, pues vamos a intentar que sean en torno a 5 para que a las plantas no les falte alimento, pero que nuestros peces no sufran porque haya un exceso. Con esto nos pasamos ahora a ver el tipo de acuario que necesitan. Como ya he comentado antes, estos peces necesitan estar en grupo. Mínimo 8 ejemplares y, bueno, máximo a lo que es del acuario, ¿no? Pero para un grupito más o menos de unos 8 o 10 ejemplares iremos a un acuario de unos 80 por 30 centímetros, de unos mínimo, minimísimo, yo diría unos 70, 80 litros, ¿vale? En torno a unos 70 litros, 80, podríamos estar bastante bien para un grupito, pues bueno, de unos 10, 12 ejemplares donde vamos a ver su comportamiento natural. Incluso podemos juntarlo con algún otro pez también de similares características, pequeñito, que no sea muy, bueno, territorial. Porque, bueno, son unos peces claras que son bastante tranquilos. Son muy buenos para mantenerlos en acuarios comunitarios con otro tipo de peces. Su zona de nado va a ser siempre una zona media-baja. Casi siempre en la zona baja se van a encontrar muy a gusto y es donde van a estar casi siempre, excepto cuando lo vayamos a dar de comer, que sin ningún problema suben y comen, eso sí. Pero su zona natural de nado, ya digo, va a ser zona media y baja del acuario. También les gustan mucho las plantas, aunque en su entorno natural carecen de ellas. Pero lo que sí que tienen en su entorno natural son muchas zonas de escondite, con ramas, piedras, sobre todo pequeñas árboles, troncos caídos. En todas esas zonas se esconden bastante. Entonces sí que les gustan las zonas de cobijo. Si queremos recrear su entorno, pues eliminaríamos gran parte de las plantas, por no decir todas, y pondríamos una gran cantidad de madera con pequeñas ramas finitas que simulen su entorno natural con esas ramas caídas de los árboles y que a su vez también van a tamizar mucho la luz. Es decir, van a evitar que el chorro de luz entre directamente a la columna de agua tapando o bien con hojas, bien con plantas, como es mi caso, o bien con la madera, como estaba comentando, que ocurre en su entorno natural. En cuanto a la corriente, ya he dicho antes que les gustan los ríos con poca corriente y en nuestro acuario será prácticamente lo mismo. No les gusta demasiado una corriente excesiva. Es más, les veréis que se sitúan en zonas donde hay escasa corriente, por eso en muchas ocasiones lo encontraremos en zonas bajas y medias, aunque ya digo que su entorno natural es la zona más baja del acuario, pero también son zonas donde hay menos corriente. Entonces, si podemos evitar que haya mucha corriente directa hacia los peces, que les pueda, bueno, pues molestar mucho mejor. Si tenemos un filtro muy potente, recomiendo que pongáis piedras o pongáis maderas que en cierta manera bloqueen en muchas partes la corriente excesiva de agua o desviar esos caudales para que no sea un chorro tan directo, ¿vale? Simplemente jugar un poco con el hardscape, con las plantas que tengáis en el acuario para que la corriente no sea muy fuerte en el caso de que tengáis un filtro demasiado potente para el acuario en el que están estos peces. Con esto pasamos a la alimentación. La verdad es que es un pez, es omnívoro, come tanto proteína, ¿vale? Carne como vegetales, o sea que es un pez que es bastante fácil de alimentar, lo podemos alimentar con escamas, con gránulos, con alimento congelado, alimento vivo. La verdad es que se alimenta muy fácilmente, entran súper bien a la comida y no hay mucho problema. La verdad es que son unos peces que en cuanto al tema de alimentación no nos va a dar ningún problema. Así que, bueno, lo mejor, pues siempre una dieta variada. Alimento de calidad, es preferible pagar un euro más por el bote que al final nos vamos a ahorrar en que se mueran veces, nos vamos a ahorrar en medicamento para estos. Y bueno, pues en definitiva, lo lógico, ¿no? Darle una alimentación cuanto más variada, mucho mejor. Podemos intercalar con alimento seco y alimento vivo o alimento congelado sin ningún problema. Yo a estos les doy tanto alimento en pellet, creo que sería gránulo, como alimento en escamas, aunque sabrás que muy poquito, pero sí que lo doy también bastante congelado. Tiene sus pequeñas desventajas el congelado porque lleva más tiempo la preparación, pero les encanta. Así que, bueno, artemias, gusanos, cualquier cosa, rotíferos, todo esto en congelado se lo podéis dar incluso en alimento vivo porque lo van a agradecer muchísimo. En cuanto a su comportamiento, ya he comentado antes que es un pez bastante tranquilo y que es muy apto para comunitarios. Pero hay un pequeño detalle que sí que me gustaría recalcar y es que hacen cardumen con otros peces de su mismo tamaño y formas similares. Por ejemplo, en mi acuario hace cardumen con un tetrayama, que lo podéis ver en los vídeos, que va con ellos y es uno más del grupo. Por lo tanto, es un pez muy adecuado si queremos un buen cardumen en nuestro acuario, aunque tengamos, por ejemplo, dos especies diferentes. Está, por ejemplo, el tetrafantasma negro, creo que monjita negra, os pongo alguna foto para que lo veáis. Con este, por ejemplo, haría cardumen perfectamente y veríamos un cardumen muy bonito con dos colores diferentes, el rojo y el negro. También con otros peces, como por ejemplo el tetrayama o cualquier otro que tenga unas formas similares y tamaño similar. Por ejemplo, en mi acuario, con los que no hacen cardumen son con los tetrasimulants. Con el neón verde. Con ese no hace cardumen porque ni se parecen en forma, ni en tamaño, ni nada. Son prácticamente diferentes, aunque también son tetras, pero van a su bola. Así que bueno, es algo que quería puntualizar porque muy pocos tetras o muy pocos peces hacen esto de unirse a grupos que son similares, aunque no es la misma especie. Y bueno, pues es algo que lo podemos aprovechar también para nuestro acuario, sobre todo en casos, como digo, que se nos ha muerto otro grupo, como por ejemplo a mí, el de los tetrasyama. Se murió verano pasado por las altas temperaturas y bueno, murieron muchos. Quedaron muy poquitos y el que queda hace grupo con estos. Así que genial, porque este pez que necesita vivir en cardumen, necesita vivir con otros de su especie, se encuentra mucho más cómodo. Y la verdad es que se le ve colores muy fuertes y un pez que en general, pues también llama mucho la atención, aunque pues ya digo, solo ahí está el solo. Y para terminar, vamos con la reproducción. Es un pez que es bastante complicado la reproducción en un acuario comunitario, debido a que los tetras, en su mayoría, bueno, ningún tetra cuida de los huevos. Entonces hay un problema y es que según los ponen, en muchas ocasiones puede venir otro tetra detrás y se los come. Así, tal cual. Si lo ponen en las hojas, puede durar un poco, pero sin muchos tetras, muchos peces, se los van a acabar comiendo. Incluso el propio pez que ha puesto los huevos se puede dar la vuelta y comérselos. O sea que es bastante complicado. ¿Qué recomiendo para poder reproducirlos? O al menos intentarlo. Sacar a una pareja, macho y hembra, como hemos dicho, son bastante reconocibles. Lo podéis ver en los vídeos que he ido poniendo, que se diferencia bastante bien el macho de la hembra. Sacamos una parejita o dos parejitas en un acuario pequeño, de unos 40-50 litros. No hace falta un acuario mucho más grande. Incluso más pequeño tampoco pasaría nada. Un acuario, en este caso, pues, o muy plantado o con muchos escondites para que puedan poner los huevos. Yo recomendaría también incluso poner en la parte baja canicas o guijarros, piedras redondas, cosas así que permitan que los huevos puedan caer y que luego los padres no lleguen a picotear. Les dejaríamos ahí en torno a una semana, dos semanas, realizando un cambio de agua con un agua un poquito más fría, simulando, en cierta manera, como si fuera una lluvia. En cuanto a los parámetros del agua, sería un agua muy blanda, de un GH en torno a 2 y un pH muy bajito, muy muy bajito, de unos 5-5,5. O sea, que tendríamos que tener un agua preparada para este fin y simplemente dejarlos ahí, que pongan los huevos, cuando veamos que ya haya habido ese desove, retirar a los padres y en unas 36 horas empezaríamos a ver a los primeros alevines por el acuario. Es complicado, no es para nada fácil, pero, bueno, se puede intentar. Ya digo, si lo queréis hacer teniendo otro acuario, es más o menos factible poder intentarlo y, como hemos visto, pues se podría llegar a sacar alguna apuestecita. Para los pequeñitos, lo recomendable es empezar con algún tipo de infusorios, incluso haber puesto ahí anteriormente musgo, cosas así, con rotíferos y demás, para que salga microvida en este acuario. A partir de la semana, más o menos, cuando ya hayan consumido el saco vitelino, les podemos empezar a dar artemia recién eclosionada y, poquito a poco, le vamos introduciendo con pellets, hay micro pellets para alevines, le vamos introduciendo a lo que sería la comida comercial. No es complicado, simplemente adaptar la comida al tamaño de su boca. Podemos empezar allí con artemia recién eclosionada, luego podemos pasar a micro pellets para alevines y, poquito a poco, subimos el tamaño, hasta que ya los tenemos en un mes, mes y medio, perfectos para volver a meterlos junto con sus padres y ahí ya habíamos completado todo el ciclo. Es muy interesante, no descarto intentarlo, no lo descarto, pero, bueno, si hay algún intento, conforme vaya pasando el tiempo, lo iré grabando, así que si no os queréis perder estos avances, no os queréis perder más fichas y, bueno, más cositas, como veis, ahí también está el otro acuario de los Killies ya preparadito, a punto de recibir los nuevos inquilinos. Si no lo queréis perder, ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas las notificaciones, darle un buen like a este vídeo si te ha gustado y dejarme en los comentarios si queréis ver alguna otra ficha de los peces que mantengo en mis acuarios. Y no os olvidéis que nos vemos todas las semanas en tweets, en directos, comentando acuarios de suscriptores, hablando de cositas y, bueno, también para que preguntéis y pasar un rato por las tardes charlando de acuarios. Así que, nada más, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!